bienvenidos amigos a la nueva temporada de tu canal de youtube arroba y directamente desde sanción central vamos a darle el pase a pelo para ver qué nos tiene preparado hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a tu canal de youtube arroba felotv si todavía no estás suscrito te invito a que te suscribas actives la campanita para que estés enterado de todo el buen contenido que tenemos exclusivamente para ti también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales instagram facebook y twitter y es que tenemos una primicia porque en instagram vamos a estar subiendo todos los detrás de cámara de nuestros vídeos para que estés enterado de todos los detalles a tiempo real hoy comienza la nueva temporada de tu canal de youtube y empezamos con la segunda parte de transporte público si todavía no has visto la primera te invito a que le des clic aquí en la parte de arriba para que vayas a verla inmediatamente nos trasladamos a estación central para disfrutar de un viaje de una comuna a otra para probar el servicio de metro 3 sin más que decir preguntemos la vida ten que no tiene preparado para hoy y es así pero esta temporada venimos con todo nos trasladamos directamente a estación central para conocer el servicio de transporte público metro tren nos el mismo inicia sus servicios el 17 de marzo de 2017 con una extensión de 20.8 kilómetros abarcando las comunas de estación central pedro aquí reserva lo espejo el bosque y san mernando en la región metropolitana como dato importante amigos debemos tener el autocuidado para un viaje seguro debemos desinfectar nuestras manos frecuentemente el uso de mascarilla es obligatorio debemos respetar las señalizaciones que hay en el piso para el traslado de pasajeros el mismo cuenta con 10 estaciones de las cuales san mernardo es el lugar de combinación con el metro tren de rancagua y con el servicio de larga distancia tren chillán las estaciones de lo valledor y la alameda conectan con el metro de santiago y debemos recordar que el metro tren nos forma parte de la red metropolitana de movilidad de la ciudad de santiago realizando durante el año 2019 cerca de 70 mil viajes al día acercando a las personas a sus destinos de manera confiable e informada entregando un servicio seguro y sustentable amigos y para conocer el servicio de metro tren debemos hablar primeramente del grupo f empresa de ferrocarriles del estado es una empresa encargada de administrar las filiales las cuales transportan a los pasajeros y transportan a la carga en el caso de los pasajeros tenemos las empresas filiales metro valparaíso tren central y ferrocarriles del sur y en el caso de transporte de carga tenemos transaf y fe pasa acompañarnos a conocer este servicio de transporte público y es así es que el grupo f la matriz corporativa tiene el rol de mandatar a las empresas filiales para el mantenimiento de la infraestructura explotación de la operación comercial de pasajeros y la administración de inmuebles cada una de las empresas filiales cuentan con autonomía en su estructura corporativa mientras que la matriz las apoya a través de servicios corporativos y el cumplimiento de sus obligaciones actualmente nos encontramos en la filial tren central la cual está encargada de toda la zona centro-sur de chile además de la cercanía de los trenes con el metro tren nos que conecta con la línea 1 del metro se preguntarán cuál es la forma de pago y es a través de la tarjeta big ya que el metro tren cuenta con la red que metropolitana de movilidad y no funciona por un pago por tramos sino por una franja horaria la cual puede ser baja valle o punta pero vamos a darle el paso a videotech para que nos cuente más al respecto sin más que decir ruedalo videotech es así para trasladarte por santiago necesitas una tarjeta big que es el medio de pago oficial de la red metropolitana de movilidad buses metros y metro tren nos podrás cargar tu tarjeta big la cantidad de dinero que requieras desde mil pesos a 25 mil 500 pesos en cada viaje se te descontará el monto de la tarifa correspondiente las tarifas al ser integradas al sistema de red metropolitana de movilidad es plana vale decir que no se cobra por tramo existen tres tipos de tarifas definidas por las siguientes franjas horarias son bajo valle y punta amigos y de aquí desde estación central nos vamos directamente a la última línea construida en santiago y es la más moderna de latinoamérica y es la línea 3 sin más que decir ruedalo videotech amigos y ya nos encontramos en la línea 3 del metro de santiago recuerden que nuestro primer vídeo de transporte público fuimos a visitar la línea 6 pero los comentarios nos dejaron que la línea 3 era la última construida aquí en chile así que vamos a ver qué tiene esta línea 3 en especial ya que es una de las más modernas de latinoamérica vamos a darle el paso a videotech para que nos cuenten más al respecto ruedalo videotech así es fe lo en esta oportunidad nos trasladamos a la línea 3 del metro de santiago de chile al igual que la línea 6 son automáticas con tecnología de primer nivel que permite mejorar tus tiempos de traslado y la seguridad dentro de las estaciones y trenes asimismo cuenta con puertas de andén que te permiten que su viaje sea más seguro con un mejorado desplazamiento de los pasajeros amigos y prepárate para conocer la línea 3 una de las siete líneas que conforma actualmente el metro de santiago de chile una de las comunas de quilicura independencia y con chalí en el norte de santiago con el centro y en el oriente tenemos riuno y la reina fue inaugurada el 22 de enero del año 2019 y su etapa final termina en junio del año 2023 acompáñame a conocerla y en toda la línea 3 existen puertas de entrada y salida al igual que la línea 6 en este nuevo trazado hay puertas que se abren de forma automática al pasar tu tarjeta vip recuerda que para salir no debes volver a validar ya que la puerta tiene un sensor que te permite salir de forma automática también cuenta con la tecnología de trenes con pilotaje automático al igual que la línea 6 en la línea 3 la conducción de los trenes es automática comandada por un centro de control integrado que permite mejorar tiempos frecuencia y eficiencia en tus desplazamientos como dato importante la energía que permite que los trenes circulen viene a través de catenarias lo que facilita una posible evacuación debido a que el traslado de pasajeros puede ser por las vías sin inconvenientes de peligro y si te gusta la adrenalina puedes acercarte a este ventanal para ver las vías del tren mientras el metro va en movimiento amigos y como dato importante te tengo que en esta estación línea 3 tenemos los puntos de recarga big de forma de autoservicio puedes recargarlo con dinero débito o crédito pero esta información nos lo va a ampliar vídeo te de gas y que el vídeo te llévanos a conocer este servicio rueda y es así fe lo nos tratamos directamente al área de servicios para comprobar cómo funcionan las máquinas de carga big en la línea 3 sólo cuentan con estas máquinas aquí puedes comprar y cargar tu tarjeta de manera rápida y sencilla a través de una pantalla táctil utilizando el medio de pago efectivo tarjetas de crédito o débito vemos que en esta máquina podemos realizarlo con efectivo y nos dan vuelta ingresamos la tarjeta big luego nos vamos a la pantalla táctil nos van a aparecer unas opciones de monto predeterminado seleccionamos el de nuestra preferencia y luego también el pago en este caso seleccionamos efectivo y vamos a introducir nuestro billete en la máquina esperamos que la máquina concilie el pago y nos cargue el saldo en nuestra tarjeta una vez realizado el pago dice finalizado nos da nuestro recibo o comprobante de recarga lo verificamos y estamos listos para realizar nuestro viaje y como dato importante antes de realizar tu viaje y llegar a los andenes podemos encontrar en los espacios comunes estas populares máquinas ventas las cuales tienen una gran variedad de productos ya sea bebida chocolates snacks hasta productos de tecnología como un cargador de teléfono ahora vamos directamente allá en la superficie para ver qué nos tiene fe lo preparado amigos y ahora hablaremos de dos transportes de pasajeros que no pertenecen al transporte público de chile pero lo complementan y estamos hablando de los carros de color negro con techo amarillo y las apapé de viajes digitales como son uber cabify didi entre otras vamos a dar el paso a video para que nos cuente más al respecto y es así amigos los invito a conocer los taxis en santiago de chile lo podemos identificar de manera rápida por su color negro y su techo amarillo también podemos identificarlos por sus placas color naranja es una atractiva oferta si viajamos muchos en trayectos cortos ya que si usamos el metro o la micro en este caso cuando somos varios puede salir un poco más costoso y también es una necesidad después de las 11 de la noche cuando el metro ya cierra para regresar a casa o ir a un carrera asimismo los taxis juegan un papel muy fundamental en el traslado de pasajeros a diario gracias biotech por toda la información ahora vamos a poner esto más interesante y es que vamos a tomar el servicio de taxi para conversar con su conductor y preguntarle qué opinas sobre las otras pp de pasajeros que están actualmente en el país si quieres saber tu opinión no te despegue a nuestra pantalla acompáñame a conocerla y es así pero nos trasladamos al terreno a buscar un servicio de taxi para ir a nuestro destino y preguntarle al conductor qué opinas sobre la pp uber de pasajeros y esto fue lo que nos respondió yo como vengo del sur tengo otra escuela tenemos la enseñanza nosotros tenemos el concepto claro de que todos debemos trabajar amigos todos debemos comer cada cual por lo suyo si los de uber son ilegales ellos saben el riesgo que corren pero yo amigo en lo personal no soy nadie para cuestionarlo yo no soy autoridad por eso creo que todo lo que los taxistas decían peleaban con eso para que pasaste un mal rato la derecha de la quinta encima compa si tú obras bien tú haces bien tu pega amigos y esto no termina aquí porque ahora vamos a conocer el otro lado de la moneda y se trata de las app de viajes de pasajeros uber vamos a ver su opinión para ello vamos a hacer un viaje corto y conversar con su conductor sin más que decir ruedalo mismo solicitamos a través de la app uber nuestro conductor cuando llegó lo primero que le preguntamos fue que pensaba sobre los taxis de techo amarillo esto fue lo que nos respondió en la mañana siempre bueno país con la pandemia se ha bajado a subido cuando estuvo la pandemia como así en el pico o sea que está todo en cuarentena santiago estaba lento porque solamente podíamos hacer envíos de encomiendas pero después cuando salió santiago y la demanda con los taxis con los techo amarillo ya se calmaron amigos y si te gusta de contenido no olvides darle un gran like y dejar todos tus comentarios en la parte de abajo recuerda que también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales instagram facebook y twitter a través de la palabra arroba felotv en instagram vamos a tener todo lo detrás de cámaras para que nos sigas a tiempo real si todavía no estás suscrito a nuestro canal de youtube suscríbete para que estés enterado de todo buen contenido en esta nueva temporada en arroba felotv venimos con sin más que decir